A pesar de Zoido, a pesar de Rajoy, Andalucía tendrá unos presupuestos que ayudarán a la recuperación económica, unos presupuestos que ayudarán a la familia en medio de esta situación de crisis que estamos viviendo, unos presupuestos que blindan el estado del bienestar en nuestra comunidad autónoma, unos presupuestos que garantizan los elementos esenciales de nuestro estatuto de autonomía. La vergüenza le debería dar al señor Zoido consentir que Andalucía sea un territorio maltratado, sea un territorio abandonado a su suerte en medio de una situación de crisis económica tan dura como la que estamos pasando y que no haya sido capaz de levantar un teléfono para garantizar una correcta financiación de nuestra comunidad autónoma e impedir el ataque, que significa que dejen de entrar en Andalucía 1.200 millones de euros a la hora de elaborar los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, desde aquí queremos pedirle al PP de Andalucía, al señor Zoido y al señor Arena, gran valedor del Partido Popular en Almería, de los señores Amatis y Rodríguez Comendador, que de manera inmediata exijan responsabilidades en el PP de Almería. Yo no le voy a decir lo que tienen que pedirle al señor Rodríguez Comendador que hagan. Se lo dejo a ellos. No me voy a inmiscuir en cuál debe ser la decisión. Pero cuando alguien está reconociendo de manera expresa que ha recibido dinero de una empresa que cada día hay más pruebas que ha podido formar parte de una red de cohechos, evidentemente está en una situación complicada. Y el Partido Popular en Andalucía no puede hacer oídos sordos ni puede desviar la vista hacia otro lado. Por lo tanto, nuestra aportación es una aportación de fortalecimiento del proyecto federal del partido, de respaldo al PSOE como opción clara, como alternativa clara de gobierno al Partido Popular. Y lo hacemos desde la experiencia de un partido que es gobierno en una conferencia que precisamente lo que pretende es definir el proyecto de gobierno, el proyecto político del PSOE para los próximos años en España, que por cierto es lo que yo creo que están esperando miles de ciudadanos en España. Un proyecto desde la izquierda que sea inteligible, que sea claro, que sea directo, contundente para resolver los problemas que tiene planteado España y para recuperar el tiempo y los derechos perdidos en dos años del gobierno del Partido Popular, que cuando se produzcan las elecciones serán cuatro años de gobierno del Partido Popular. España llegará exhausta a ese momento, es cierto, pero el gobierno del Partido Socialista, que será el siguiente gobierno de este país, a partir de un proyecto que se va a fraguar con claridad este fin de semana, recuperará el tiempo perdido y recuperará los derechos perdidos en España. ¡Gracias! Gracias. Gracias.